En mayoría aprobaron un presupuesto equilibrado que privilegia seguridad pública y privilegia el tejido social. En todas y cada uno de los rubros de todas las direcciones. Son muchas, es deportes, desarrollo social, centros comunitarios, todas las que tienen que ver con la asistencia social se trataron de privilegiar a través de sus legítimos representantes populares que son los regidores que fueron electos precisamente para ese, y con una gran responsabilidad, con una gran atingencia tuvieron a bien revisarlo y votarlo mayoritariamente para que se aprobara. Se va a invertir el año que entra en Ciudad Juárez para el año que entra. Lista de raya para el Departamento de Trabajo Social, 1 millón 496 mil. Paquetes de útiles escolares, 10 millones de pesos. Construcción de domos, 19 millones de pesos. Rehabilitación y mantenimiento de escuelas, 2 millones de pesos. Becas de equidad social, 13 millones de pesos. Festival del Niño, 200 mil pesos. Apoyo económico para los centros de bienestar infantil, 2 millones y medio de pesos. Material didáctico de los centros de bienestar infantil, 250 mil pesos. Uniendo nuestras familias, 1 millón 230 mil pesos. Fortalecer programa Montessori en la Granja Hogar, 2 millones 100 mil pesos. Atención infantil, 1 millón de pesos. Adecuar en un espacio deportivo en el CAMEF Zapata, 1 millón de pesos. Comedadores escolares, 2 millones 200 mil pesos. Parque DIF, 940 mil pesos. Paseo navideño, 750 mil pesos. Coparticipación municipal en Subsemún, 4 millones 750 mil pesos. Total, aproximadamente 63 millones de pesos en rubros de apoyo a la infancia. Entonces, sí, efectivamente, pues como ustedes pueden ver, el municipio tiene que abarcar prácticamente todas las direcciones. Gracias. Gracias.